Fernando Persia Fernando Persia, primero que nada felicitaciones porque hoy se consagra campeón de la clase 1, no es poca cosa una categoría donde hay varios autos competitivos y bueno, donde en las últimas fechas nos han demostrado muy buenas carreras Sí, realmente muy contento, te puedo imaginar con 61 años que soy reiterativo con eso lograr un nuevo título, mi séptimo título zonal a esta altura del partido con un auto hecho totalmente por mi hijo y ayudado con Fabricio, con mi hermano, los chicos del taller viajamos todos en la casilla, familia y venir y tener un logro de esta magnitud a esta edad realmente me siento muy satisfecho y orgulloso Un logro realizado y merecido para toda la familia Sí, realmente sí, porque esto se hace en las horas de ocio las mujeres tomamos mate, comen un asadito o llevan una tarta a lo mejor a las 10 de la noche y compartimos ese momento familiar y bueno, ahí se hace el auto ahí se lo acaricia y ahí se logra todo lo que está hoy acá En la última carrera del año, donde usted se consagró campeón con un segundo puesto en pista se vio una carrera bastante tranquila ¿no era necesario ir a pelear? No, me planteé yo esa carrera de que llegara directamente, cuando llegara Juan Martín que pasara y bueno, después hacer una carrera tranquila en función a los puntos del campeonato ya me pasó perder un campeonato en media vuelta de terminar y bueno, es muy triste irse con esa sensación así que a lo mejor le pido disculpas a los chicos porque tenía un auto para ganar, como lo hice en la anterior pero bueno, hoy lo hizo más con la cabeza que con el corazón, así que fue así Más allá del campeonato obtenido hoy, ¿cuál es el balance del presente año? Bueno, lo veo muy satisfactorio pienso que estamos bien encaminados los chicos de la asociación han tomado muy en serio esto el periodismo está colaborando muchísimo también así que yo pienso que es muy loable lo que se está haciendo y bueno, con un montón de esfuerzos mancomunados y gente que está trabajando tras este proyecto yo pienso que se puede llegar muy lejos En el 2016, ¿se muestra el 1? Y la idea era hoy cerrar el 2015 pero bueno, el 1 me está obligando un poco y otra de las cosas que realmente me siento muy bien hoy hice un tiempazo en la carrera, en la clasificación casi cerca del 2 gol y bueno, eso te incentiva a que todavía estoy en condiciones de correr Agradecimientos Bueno, a todos, a ustedes les voy a agradecer principalmente como siempre soy reiterativo porque sin el esfuerzo de ustedes y sin la difusión esto no estaría en las cúspides como está en este momento porque ha tomado un vuelo importante a los chicos de la federación de los clubes, del zonal y bueno, a todos a Abdo y compañía y bueno, agradecerle a mi familia son el puntal nuestro hoy a mi viejita también que hace 3 meses que la perdí y bueno, desde allá debe estar festejando junto a mí y bueno, y a toda la gente amiga que colabora a la gente de PGH a Onix bueno, a toda la gente amiga que está siempre al lado nuestro aunque no se vea, pero siempre está A disfrutar de este título obtenido y nos vemos en la próxima temporada Bueno, muchísimas gracias saludo para toda la gente de San Rafael este triunfo dedicado a todos aquellos que les gustan los FIAT y que son mayores que también es un anhelo para ellos que todavía estamos vigentes así que para todos ellos también Gracias por la nota Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones y un feliz año para todos ustedes